Dale, esta es la nueva versión que llevamos de Terrenal Junto con Matos es una canción que la va a tener falta de la vida Dale, gracias, gracias Si pudieras ser mi amor Y esperiste en querer que te tocara Ser el pago, ser el pago El sueño más enorme y conmigo ¡Paraquí! Pero solo soy un discípulo de Terrenal Es mi vida conmigo El sueño más enorme y conmigo El sueño más enorme y conmigo Se me sigue ganando Pero solo soy un simple eterno Verás que sueña con él Mientras mi mar Regló Pero solo soy un buen sueño Saber 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 Saber